hola qué tal gente de youtube en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo activar el botón seguir en facebook bueno lo que hacemos es aquí en estos tres puntitos vamos a ver cómo pueden ver ahí ya dice seguir no como se logra eso pues vamos acá a configuración y privacidad aquí en los engranajes aquí de una vez vamos acá a cómo pueden contactarme como pueden encontrarte y contactarte los demás entonces aquí le damos en el primero que dice quién puede enviarte solicitudes ahí le damos en amigos de amigos bueno luego vamos más acá abajo donde dice seguidores y contenido público entonces ahí vamos a poner casi todo en público 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 es también en público público y ya gente entonces vamos a ver por ejemplo no sé vamos a buscar a alguien nada mejor dicho vamos a ver nuestro y pues vamos a ver qué en ver cómo ya sale no seguir bueno gente es esto del vídeo espero les haya gustado y se suscríbanse al canal chau